¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Espero que muy bien. Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita tomándolo de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte externa. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprende en Casa 2, a la asignatura Lengua Extranjera Inglés. Y para comenzar, ya está aquí nuestra maestra Janet. ¡Bienvenida, Janet! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Me voy a quitar mi cubrebocas? Sí, muy bien. ¡Hola, girls and boys! ¡Hola, niñas y niños! ¡Bienvenida a otra clase de inglés en Aprende en Casa 2! ¡Yujú! Ya estamos listos para comenzar. ¿Están cuidando de ustedes? ¿Están cuidando de ustedes? Recuerden que mantengan en cuenta estas recomendaciones. ¿Sí? ¿Qué te parece? Y para que nos quede bien claro, vamos a ver estas recomendaciones. ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. ¡Manteca la distancia! No, pues así se entiendo, sí, con todo gusto. ¡Vámonos! ¡Así! El artista dice... ¡Eat healthy food! ¡Oh! ¡Tomato! ¡Yo soy tomato! ¡Wear a mask if you need to leave home! ¡Wash your hands! ¡Wow! ¡Qué buenas recomendaciones nos acaban de dar! ¿Y ustedes en casa pusieron atención a las recomendaciones? Sí, sí pusimos atención. ¡Seguro que sí! ¡Keep your distance, Janet! ¡Ok! ¿Usar cobre bocas también? Sí, mantener la distancia. Y... ¡Wear a mask! ¡Ajá! ¡And wash your hands! ¡And wash your hands! Y por cierto, ¿tú ya te lavaste las manos? Ya, ¿y tú? ¡Ay no! Yo no me las he lavado. Vamos con ajo listo para que nos diga cómo. ¡Ok! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien. Muchas gracias, Ajo Listo. ¿Te parece si iniciamos la clase? ¡Sí! ¡Muy bien! Ok. Recuerden allá en casa tener su notebook, su cuaderno, and su pencil, su lápiz, para que apunten y dibujen lo que más les llame la atención y así puedan revisarlo en cualquier momento. Exacto. Recuerden también que esta clase estará disponible para que la vean las veces que quieran o necesiten. Muy bien. Podemos repetirla, ¿no? Muchas veces sin algo no nos quedó claro. Exacto. El día de hoy no vamos a iniciar con una canción. ¿No? ¿Por qué? ¿Nos portamos mal? ¿Acaso hicimos algo que no debíamos hacer? A mí también me... Bueno, ¿te gusta cantar? Sí, me encanta. A mí también me encanta cantar, solo que esta vez vamos primero a descubrir el título de una canción. Y después la vamos a cantar, ¿no? Exacto. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Les quiero mostrar aquí algunas... Bueno, en este caso tenemos un puzzle. Son unas imágenes en donde este rompecabezas le hacen falta algunas piezas. ¿Quieres ayudarme para que allá en casa puedan descubrir de qué es la canción? Seguro allá en casa ya tienen de qué canción vamos a hablar, ¿verdad? Sí, porque ya hay algunas señales que nos dicen qué canción puede ser, pero todavía no lo tenemos muy claro. A ver... Vamos a armarlo primero. Claro. ¿Le voy a ayudar? Sí. Creo que esta va aquí. Esta se movió un poquito. Esta aquí, ¿no? Ajá. Aquí esta. Y nos falta esta. ¡Lo tenemos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Lo lograron allá en casa, chicas y chicos? Ok. Ahora, ¿qué vemos en este rompecabezas? Tienen como una casita, ¿no? Ajá. Como una casita de acampar, como si estuvieran en el bosque. Ok. Tienen plumas, plumas en la cabeza. Todos están vestidos iguales. Ajá. Así es. Tenemos little Indian boys. Y vamos a contarlos, ¿te parece? Sí. Ok. One little Indian, ¿allá en casa? One little Indian. Two little Indian boys. Ok. Three little Indian boys. Ajá. Four little Indian boys. Five little Indian boys. And six little Indian boys. Seven little Indian boys. Eight little Indian boys. Nine little Indian boys. And ten little Indian boys. ¡Tenemos diez! Exactly. So, how many little Indian boys are there? ¿Cuántos little Indian boys tenemos? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¡Ten! ¡Ah! Creo que ya sé cuál es la canción. ¿Tú crees? Sí. ¿Cuál es? Ten little Indian boys. Exactly. ¿Te la sabes? No. ¿Y ustedes allá en casa? Seguro que sí. Pues no te preocupes porque le vamos a cantar, ¿te parece? Muy bien. Ok. Y empezamos. One little Indian. One little Indian. One little Indian. One little Indian. One little, two little, three little Indian. Four little, five little, six little Indian. Seven little, eight little, nine little Indian. Ten little Indian boys. ¿Sí o no? Más o menos, more or less. Ok. Necesitamos practicar más. Ok. Lo vamos a hacer de nuevo. One little, two little, three little Indian. Four little, five little, six little Indian. Seven little, eight little, nine little Indian. Ten little Indian boys. Excelente. Very good, guys. Muy bien, niñas y niños. Lo hicieron excelente. Ahora, ¿qué te parece si la cantamos al revés? ¿Al revés? ¿Cómo? Empezamos con ten y terminamos con one. Ah. Ok. ¿Están listas y listos? Sí. Vamos a cantar. Ten little, nine little, eight little Indian. Seven little, six little, five little Indian. Four little, three little, two little Indian. One little Indian boy. Ay, me equivoqué un poquito. No te preocupes, pero lo hice excelente. Y ustedes allá en casa, ¿qué tal? ¿Les gustó la canción? ¿La repetimos? Sí, una vez más. ¿Cómo te gustó más? ¿One o empezamos desde ten? Me gustó más desde el one, pero se me hizo más difícil desde el ten. Entonces, hay que practicar lo que se nos haga más difícil. Entonces, los retamos allá en casa. ¿Qué les parece, niñas y niños? Sí. Excelente. Ten little, nine little, eight little Indians. Seven little, six little, five little Indians. Four little, three little, two little Indians. One little Indian boy. Excelente. Awesome. Sorprendente. Ahora vamos a... ¿Te gusta mucho la canción? Sí. ¿Les gusta cantar? Sí. Ok. Ahora vamos a explorar estas imágenes y de igual manera vamos a descubrir la canción. Aquí tenemos estas imágenes. ¿Allá en casa más o menos saben de qué trata? ¿Y es? Aquí vemos... ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Changuitos, ¿no? Changuitos, hay una cama, un teléfono. ¿Y es? Son como diferentes personajes. ¿Ya se dieron cuenta? Está como la mamá o la abuelita, la tía, podría ser. Ah, y aquí dice que no se permiten monos. Ok. ¿Por qué? ¿Ya saben de qué trata la canción? Ok, so we can see, podemos ver, one, two, three, four, five little monkeys. We can see a bed, there is a, a monkey with a phone, con un teléfono, there is a monkey. Ok, se ve serio. Ajá. Él se va a llamar doctor. ¡Ay, es un doctor! Ajá. Genial. Es a doctor. Y ella se va a llamar mamá. Mamá. Y estos son sus hijos, one, two, three, four, five little monkeys. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Ellos son muy traviesos y brincan en la cama. Y es jumping on the bed. Y por eso está prohibido, porque se pueden lastimar. Ah, claro. Entonces, esta canción trata de que hay cinco monos que brincan en la cama, pero se caen y bomb his head, se pegan en su cabeza. En su cabeza, exacto. Entonces, vamos a cantarla, ¿qué te parece? Sí, vamos a cantarla. A ver, más o menos dime cómo va la tonada, porque tampoco la conozco. Ok, ¿nos ayudan allá en casa, niñas y niños? Ok. Ok, so let's start. Five little monkeys. Five little monkeys. Y vamos a hacer todos. Jumping on the bed. Jumping on the bed. A todos saltando, muy bien, allá en casa. Ajá. ¿Pero qué pasa? One fell off. One fell off. Se cayó. And bomb his head. And bomb his head. Mama called the doctor. Mama called the doctor. And the doctor said. And the doctor said. No more monkeys. No more monkeys. Jumping on the bed. Jumping on the bed. Excelente. Very good. Ahora, ¿qué te parece si lo hacemos, pero con four? Porque ya se cayó uno y nos quedan four little monkeys. Ok. Sale. Four little monkeys. Jumping on the bed. Jumping on the bed. One fell off. One fell off. And bomb his head. And bomb his head. Mama called the doctor. Mama called the doctor. And the doctor said. And the doctor said. No more monkeys. No more monkeys. Jumping on the bed. Jumping on the bed. ¿Cuántos nos quedan allá en casa, niñas y niños? Three. Tres. Exactly. One, two, three. Three little monkeys. Jumping on the bed. One fell off. Uno se cayó. And bomb his head. Y se pegó en su cabeza. Mama called the doctor. Mama llamó al doctor. And the doctor said. Y el doctor dijo. No more monkeys. No más monos. Jumping on the bed. Saltando en la cama. Exactly. So, we have two. Tenemos dos, ¿verdad? Ya nada más quedan dos. Ya nada más quedan dos. Ay, de veras. Ok, so. Two little monkeys. Two little monkeys. Jumping on the bed. Jumping on the bed. One fell off. One fell off. And bomb his head. And bang his head. Mama called the doctor. Mama called the doctor. And the doctor said. And the doctor said. No more monkeys. No more monkeys. Jumping on the bed. Jumping on the bed. Excellent. Very good. Y ya te la sabes allá en casa. Recuerda anotar la canción y hacer los dibujos para que la recuerdes y cantes en casa. Entonces, vamos con el último. One little monkey. One little monkey. Jumping on the bed. Jumping on the bed. One fell off. One fell off. And bomb his head. And bomb his head. Mama called the doctor. Mama called the doctor. And the doctor said. And the doctor said. Put those monkeys. Put those monkeys. Right to bed. Right to bed. Se enojó y les dijo que los acostara en la cama. Que no saltaran más. Que por favor ya se les acabó su ratito de saltar. Exactly. Very good. Ok. Ahora veamos a nuestra amiga Carola cantando una canción para que después ustedes junto con nosotros la cantemos. Va a ser la misma, pero en versión rap. Wow. Sí, vamos a ver cómo la canta. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 casa? Bueno, pues este niño está diciendo, está haciendo stomp your feet pegando con sus pies. Pies. Ah, ok, sí, está haciendo esto, pero lo agarro en el aire. Ajá, entonces if you're happy and you know it, ahora no vamos a hacer clap your hand, sino vamos a hacer stomp your feet. Uno, dos, ¿vale? Uno, dos. Excelente. One, two, three. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Ahora sí, vamos a ordenarlas. La voy cantando otra vez. Ajá. Ustedes allá en casa me ayudan mientras me ayudas a ordenar. Sí. One, two, three. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Yes. Excelente. Very good, niñas y niños. ¿Cómo vamos? Me ganaste, Jané. Me ganaste, solo pude acomodar esta. Ajá. Y ¿qué dicen en casita? ¿Cómo vamos? ¿Está? Yes. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Sí. Excelente. Very good. Sí quedó. ¿Y qué te parece si para terminar nuestra clase decimos igual la canción, pero ahora nos despedimos diciendo Say goodbye. Say goodbye. Ok. Yes or not. Ok. Decimos adiós. Adiós. One, two, three. If you're happy and you know it, say goodbye. 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 Todos decimos goodbye. Goodbye. Adiós. If you're happy and you know it, say goodbye. 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 If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say goodbye. 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 Excelente. Y ahora nada más hay que, por último hay que poner las imágenes de acuerdo a las canciones. Las canciones. Entonces, como iba, clap your hands. Clap your hands. Ajá. Clap your hands. Clap your hands. And stomp your feet. Stomp your feet. Y el último que dijimos, say goodbye. Say goodbye. Di adiós, ¿verdad? Say goodbye. Y este es el último. Adiós. Muy bien. La clase es over. Ay, la clase es over. Thank you very much. Muchas gracias a ti, Janet, por enseñarnos todas estas increíbles canciones. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema Let's Sing a Song, de la asignatura Lengua Extranjera e Inglés. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí hemos terminado con cuarto de primaria. Le damos las gracias a las y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchas gracias, Janet. De nada. Nos vemos. You're welcome. Bye. Hasta mañana. Continuamos con matemáticas. Pero te engañé, Janet, porque ha llegado el momento de... Movernos un poco. Let's do a move. Let's do a move. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡Contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga.